Con Super Astro, tú también puedes ser parte de los 11.000 ganadores diarios. Juega ya con tu número de la suerte. Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. ...de nuestro premio mayor. A continuación, conoceremos los números de ganadores. Toda la suerte para nuestros jugadores esta noche. Premio mayor esta noche para el número 5, 6, 2, 8 de la serie 184. Vamos a verificar juntos el resultado. Premio mayor esta noche para el número 5, 6, 2, 8 de la serie 184. Nuevamente vuelven a rodar nuestras balotas.